Música 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 Vida de cagada. Mundo. Mira esa bocina, mira esa bocina. Mira. Miro esa bocina, mira. Tú porque no la ha oído bien, man. Tú no la oído bien porque no se puede subir ahora. Eso es Dani, Dani, si ingreña, míralo. Pero no es nada. Mira, un break para allá. Mira, mira, ahora es de la greñejarle, ahora es de la greñejarle, y mire la mano tuya, ahí mira, mira, tú nunca te vas a dormir a peladita así, mira. Ajá, ¿y cómo? ¿Y cómo te la vas a dar mano de tu palombo? Ajá. Mira. Vamos, 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 vamos. Venga, ven. Hasta ahí. Ay, hombre, tú te flotas ahora. Ay, hombre, tú te flotas ahora. Ay, hombre, tú te flotas ahora.